hola hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más aquí siempre verdad subiendo el mejor contenido con aventuras usulutecas estos chicos aquí con ganas de siempre seguir actuando en las aventuras una que nosotros qué aventura nos echamos qué te pasó él porque te está escondiendo yo creo que yo te dije ese es el mirador y yo te digo medite por allá la entrada helen pero sabes que nosotros aventuras usulutecas aquí recto los tiramos de aquí nosotros hay entradas por los lugares y buscamos el peligro es que nosotros somos todo terreno nosotros somos un 4x4 a que sea midiendo a cada rato por ahí pero lo bueno es que nosotros no los detenemos ahí andamos ahí andamos por aquí o por acá vamos a invitar algo en la tienda acá es un churrito vamos entonces va a ver algo bueno si va a ver algo bueno algo bueno ah no usted les daño ay ay que barbaros algo gordito salió la wow medio gordito demasiado demasiado vea que también voy buscando lata porque aquí dicen sacamos palo pibles y dicen salgaste la luz para el estefany para darle tu churrito oiga tu juguito si para el churrito para el jugo pero es que esto no lo hacemos en cámara hombre usted que lo anda haciendo en cámara que la gente va a decir que estamos uy vámonos un animal muerto ay no ya lo empantaron el olor ya para nosotros no pedimos nosotros trabajando andamos buscando las latas a nosotros los regalan el que nos regalan ni merga como dijo la toña ey se me salió no si eso no es malo mira la toña lo dice ay pero yo no puede salirse hola hola como se llama usted ah no si vos sos chivito va vos sos cabro miren que aqui esta la fiebre de las cabras esta otra esta la cría jee pero que cansadita esta esta bien cansadita esta bien cansadita quiere que le den liquido ya igualito al pelo de gel que barbaridad este es espantado no el color es un color es un color quebrantado ah es que mi pelito es blanco si es un color quebrantado no es que esta tirándose ni el volcán espúrese 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 don francisco al perder le va a quedar perdido ahí don francisco se pone cachucha por cuando el volcán echa ah si no no pues ustedes saben es que uno tiene que andar acaparado no es que lo tengas preparado por si los agarra corre que te alcanza porque uno nunca sabe si ustedes nunca saben como andamos nosotros es que andamos limon en el fresco de limon se le ve sucio se le ve bien jajajajaja esta bien vayan , vayan en ustedes aqui van a esperar 情ar vamos a ver esta chica de repente laologistas ay 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 ¿Vamos a ir para allá? Para ahí al parque Vamos a irnos a otro parque Vamos, vamos pues Entonces vamos a esperar Las chicas Vamos a ver aquí Qué chulada Sí Cuidada Buena sombra Buenas sombras y grandes pulmones Para la colonia Para dar aire fresco ¿Viste que si hubiera botado el otro árbol? Más bonito ¿Dónde estaba el otro? Por ahí estaba Ahí estaba en atrás Y otro que estaba por allá Y otro que estaba aquí también Pero Pero Estos palitos son una gran son Es bendiciones que tenemos Los pulmones todavía en la colonia Pero yo sí que lo están Ves pidiendo No, es que como A medida se va Es que Vendiendo lo que son los lotes La gente pues para construir Pues siempre tiene que Que talar el árbol Para Deber de construir Porque si Se viene en el hortazón Y le cae encima Una rama de esas Te va a salir más caro el caldo Que la gallina Entonces Pues Tiene que estar más A prevenido Mejor sembrando árboles pequeños Mejor si Si se puede Se puede botar uno Un grande Pero Tienes que sembrar Tienes que poner unos 5 Tienes que poner unos 5 ¿Vamos de reponerlo siempre? Si Porque es necesario Si es necesario Hay una colonia La constancia Donde están ya las calles adoquinadas Como hoy no hay ni árboles Ahí afuera Que calor se siente Y no es como Que hayan árboles así No es como aquí Yo igual Los árboles de la casa Los podos Pero no los bote Aquí por lo menos Tenemos este pulmón Donde venir a respirar Aire puro un rato Si Porque Es lo contrario Aquí Se está terminando Todo lo que Los bosques Lo que teníamos Todos los bosques Pero Lo bueno es de aquí todavía Que aquí todavía No le había puesto atención Al copyright Yo Pues no tengo 6 Voy a cortar ahorita Bueno llegamos Cortamos ahí Porque había música Pero ya estamos aquí nuevamente Es que ellos no pueden grabar Sin nosotras Eso es Lo que pasa es que teníamos Copyright No mentira Eso es No puede ser Se hubiera puesto a cantar No niña Porque se oía muy fuerte Van a Sí Yo estaba viendo un video Don Francisco No se acuerda Cuando fue al árbol Se gato allá Una gran plasta Que pasea La para Allí De vaca No me voy a tirar De vaca Eran los primeros videos Que vimos ¿Y por qué no los vemos ahorita? No Porque se puede golpear Pobrecito Yo estoy ahorita Dieta No porque imagínate Que salió dando vueltas De aquí a allá En lo que va A vueltas Peligroso Aunque está No Ahí va En el ramo O para Un partido Hoy solamente Encontramos Pepsis Sí Y de la Máscara Publicidad no pagada ¿Qué pasó? No Nosotros tomamos Pepsis Y de la más grande Porque no había La barata La bacola Nosotros siempre Estamos haciendo Publicidad Pero es Publicidad no pagada Pero si no Nosotros compramos De la más cara La coca cola De la que vale Un dólar De la más barata Es que hoy no había Coca-Cola Ay ya estoy dando Otra publicidad Porque nos la regalaron Tomamos coca cola De lata Dicen que para dejar El estrés Hay que dispararse En la gramita Así descalzo Yo pensé que las hormigas Pero yo los ando Limpio De verdad De verdad Cosidos los andajos Después voy a dejar El estrés Yo estoy bien estresado Ahorita Así dice el doctor Haga yoga ¿Cómo yoga? ¿Y si vio por qué o bien Meta? Adiós ¿Eso es meditación? Ya pues medite Así Como de agua cerrada Como de agua cerrada Pero me mire para arriba Porque le doy la nuca Ay Con coca de Francisco ¿Qué es eso? Pirate que ya me estaba Estaba durmiendo Un pájaro Cogimos Copi Ray aquí Que barbaridad Que gente Si en realidad Fíjense que ahora Nosotros no podemos Hacer un video Porque tantito salimos Ya tenemos Copi Ray Es que ahora Estamos a la venta De la bocina Dios mio Que barbaridad Como están baratas Las bocinas Todo el mundo Tiene Oye Sabu En su casa Igual a usted Más antes No Más antes Íbamos a hacer Un gran grupo Miren Para poder ver Televisión En algún lugar Cuando llegamos A la vivienda Venía el dueño De la casa Y decía Vaya Antes de prender La tele Ustedes Uno va a barrer Otro va a trapear El piso Otro van a sacar agua Cuando se llenen Las pilas Se vienen Otro van a desgranar Y vean Así me acuerdo Yo Otro De tus armas Para estar viendo La tele Así me acuerdo Yo No me acuerdo Yo te estoy hablando Como hace unos 30 años Que todavía Ustedes ni sufrieron Eso No tengo 30 No Ustedes no sufrieron Eso Incluso Incluso Yo me acuerdo Todavía En aquel tiempo En aquel tiempo Cuando A mi me gustaba Ir a desgranar Porque así se ganaba Desgranando ¿Y ganabas La tele Desgranando No hombre Yo lo que me gustaba Era ganar 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 La musga Nos poníamos Las pilas A desgranar Y no hombre Una vez Estábamos En lo más y mejor De desgranar Cuando acordamos Pa 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 ¿Y qué es lo que te? Santo Dios Ah es que fue Cuando la Navidad Después de la Navidad Eso fue Como eso Le estoy hablando Como quizás Del 80 Tenía como 10 años Como el 90 Por ahí así Que tiempos Aquellos Que no volverán Pero Son tiempos Que no volverán Pero Fueron tiempos Críticos Aquel Tiempo Que teníamos Guerra Pero gracias a Dios Por el momento Estamos bien Así que Creo que Estoy bien fuerte Ahorita voy a Que se ve Que se ve Que vale Es que con las dos manos Lo hubieras agarrado Esa es la mujer Que no ve Que tiene fuerza Con una sola mano Y a ver Como levanta El estripe Que firma Ella tiene fuerza Ay que alendo Si masito Te destripas el dedo Si masito Le cae en el Yo hace Un dedo Callate Que estoy grabando Pues no A mi tapa Mira El pollo cafero Se comieron Me juntas Jajajajajaja Ay ooo Esa La idea es esa La idea es esa Pero a mi Yo ponía Yo ponía Yo no lo viajo ¿Está? Está muy fácil Ah o sea Que eso es lo que quieres poner Ahí en el Si pero Está seco Está seco Es que me da Es que me da Está seco Ya está Espérate Es que yo siento Que me voy a ir Para atrás No A mi me da miedo No te calles No te calles Yo no lo vas a poner No te vas a sacar No se a donde Si ya lo quieres que a mi Ay ay Es mas alto todavía Y yo no te ayudo Porque ahorita No me dan dolores En los brazos Es peligroso No aguanto Ay Y si me voy Me van a recoger Si Ahí ponte abajo Allá voy Allá voy Si ahí me avisas Cuando te haya caído Si Vaya Para sacarte De ahí está Perro Más que hay un montón De monte Vamos Acá ahí no pegamos Y vamos a volver Mañana No jodas Más que es el empeza Un montón Como la vamos a cargar De ahí Ay 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 Uy 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 Es que esto es molado No te vas a poner esto No No te vas a poner esto No No te vas a poner esto A mi me da miedo No te claves No te claves Máje Dice No Así dice una palabra Una página Quiere decir Ok Que fresquito Y una brisa Bien helada Acá está Ay no no te voy a traer Una silla Vos Te cayó Para qué Te voy a traer Una silla Para qué No aquí estoy bien Ahí está Que no te vas a poder Sentar después Repartir pues Repartir Lo que vamos a comer ¿Y entonces pues? Repartir ¿Y qué van a hacer? No le quiere Atrar la silla Nelton Es que así Estoy bien En la casa Si yo Solo voy a poner Tres pies Y me voy a sentar Allá Voy a ponerlo Voy a poner Tres pies ¿Poner el tres pies? Pues El tres pies Cuatro pies Cuatro pies Todavía no ha salido Este No Pues Esto Maldita No Porque como no Nada Está sano ¿Y qué anda? No Malo Lo 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 malo Yo lo voy a cargar Toda más ¿Por qué? Porque yo ando Jugo ¿Jugo? Y no lo quiere mostrar Como no Puro Electrolick Andaelco Y de limones Madre que ya salió Un nuevo sabor De Electrolick Una bebida Carbonatada Es por estar deshidratado Es por estar deshidratado Y la caminada Sí, la caminada Ahorita no me puedo salir A agitar mucho Sí, no puede sudar Estoy padeciendo Mi gente Ahorita está Viera como ha estado Este malo Sí, no puede Verdad Fíjate como dio Las L ¿Cómo dices? Digo así, mira Don Brancico Y el chusito Don Moisefe Digo ¿No dice, papá? No Ay, ay, ay ¿Qué es como zumba? Sí, Don Brancico No puede nada Tantito uno se equivoca Ahí lo agarran De pila uno Pero el que se equivoca De ella Quedan calladitas Y el chusito Y el chusito de Don Moisefe Digo Aquí está Pues dice Vaya Amarilla Vaya Amarilla ¿Qué era Y tan feo, Neldo? Sí, no Pues aquí Alguna culebra está Penqueando ahí ¿Dónde ves? No, pues allá son los cohetes Y se oye el eco aquí Sí, ahí que va Te está pensando Ahí, ahí Estefani es una gran miedosa Y vos solo ves el suelo Y no ves que ahí puede estar Se tira un ventoso a Moisefe Piensa que se está Va quedando Y vos solo ves el suelo Y no ves que por ahí Puede estar En la rama De tu cabeza Ahí ¿Neldo? Ahí que te da el suelo, Estefani Ahí te lo tengo ¿Sabes? Unos jalapeños Bueno, ahí hay un jalapeños Unos jalapeños 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 Ahí hay un jalapeño No, yo lo vi ¿Cómo hacía? Cortate, mi madre Esto es que te está En el fuego Mira, ahí hay un jalapeño Con voz, niña Y no queriste que te lo pueda traer, ¿verdad? Veníte, Nelson ¿Qué estás haciendo ahí, perdido? Yo lo agarré con una mano La mía, Francisco ¿Cómo la voy a guardar? La mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacemos de estas cosas? Toma, yo pensé que no tomaba Ay, santo Dios Si vos me dijiste Que estaba quieta Mira, mira, mira Ahí está Firulay ¿Mira eso? Mirenme la señal Firul, Firul Ya te háblame Ya lo dotaste Lo puedes pasar por ahí ¡Eh! ¡Ay, tú eres! ¡Ay, tú eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por esta es, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, papá! ¡Me Francisco dio un bisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por esto Firulay no lo hueleó! No me va a parar el corazón de ustedes Ya, no lo hueleó Firulay Y me dice huele a rodalidad ¿Qué pasó? Ya está con el aire Me sacan el aire Siempre despacito Pero ¿y por qué siento que está venido por detrás? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Por detrás? ¿Está bien? ¡Está bien! esta es verdad bueno mi gente pues buen provecho gracias provechito que barbaridad por eso justo no le de un provecho a vos pica rico a ver esta Stephanie porque vos te reis bien no dale vos bueno entonces vamos a platicar chicos ay la peño vamos a platicar para que venga miren que ya viene miren que ya viene y ahora andamos aquí y seguimos con otro porque creo que ya tengo el otro si será bueno mi gente sigan viendo y sigan los viendo vamos a comer en el otro video vamos a terminar de comer y después salimos a meter a gel en el en el columpio 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 se nos vamos pues columpio 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 con Francisco ah como es esta? seguimos en el siguiente video mi gente entonces chau chau, bendiciones bendiciones vean el video vean los chicos ya estamos acá chucho y fuera un rico jajaja bendiciones bendiciones